En CNC te acompañamos siempre, síganos en Facebook, canal CNC Medellín, Twitter, arroba CNC Medellín, Instagram CNC Medellín. Visítanos en www.canalcncmedellín.com A continuación, ARR 21, este programa es apto para toda la familia. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna en la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Un guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da alegrías que nadie me dio. Miriam Hernández de Yo Me Llamo, en realidad es carito, pero representa a Miriam Hernández, entonces nada, estamos súper contentos porque el día de hoy tenemos a esta mujer que canta espectacular, tiene una voz melodiosa y pues por supuesto ARR 21 TV no podía perder la oportunidad para sentarnos en el sofá de la suerte. Miriam, bienvenida a ARR 21 TV. Este es el sofá del arte, como decimos siempre acá en ARR 21 TV, bienvenidos todos siempre los viernes acá a la segunda tarde porque 2001 artistas, o sea quedamos muy bien desde 2018 para que no se conecten. O como dicen acá, conectaditos, ¿sí o qué Miriam? Claro que sí, muchas gracias por esta invitación ARR 21, me encanta estar aquí con ustedes y compartir pues estas bellas canciones de Miriam y recuerden que me encuentran en las redes sociales como Carito Reinales. Carito, yo también quedé acarizado escuchando este programa hoy, así como Juan, literal. Carito, qué rico que estés acá, hace mucho tiempo estábamos esperando que nos acompañaras, es una verdadera sorpresa para todos acá que nos acompañes en nuestro programa, en el canal y qué rico empezará el programa, contándonos un poquito qué tal esta introducción, este mundo de la música que es tan difícil, tan relevante, que tiene tanta dedicación. Pues sí, realmente hay mucha competencia en el medio musical, pero realmente como la música de Miriam es tan querida por la gente, tan bonita y es un medio pues como romántico, que en el medio romántico no hay como mucha competencia, entonces gracias a Dios debido a eso y a las canciones de Miriam, que son tan queridas por la gente, pues me ha ido gracias a Dios muy bien. Y también pues que como yo soy a Miriam nada, o sea pertenezco a un club de Miriam nada, o soy socio honorario de la club de Miriam nada de Perú Internacional, entonces también pues tengo el apoyo de ellos, el apoyo de muchas fans de Miriam Hernández, entonces eso me ha servido también mucho para llegar hasta donde estoy. Yo creo que ella es Miriam Hernández recargada, ¿no Valeria? Total, y bueno a mí me gusta mucho que vengan acá los de Yo me llamo, han venido varios, demasiados, que Patricia Terán, que Rafael Orozco, bueno. Súper buenos exponentes. Y entonces yo siempre les saco esta pregunta porque me encanta que me la respondan y es, ¿por qué Miriam Hernández? Sí, porque no reggaetón. No, a mí me gusta por ejemplo mucho reggaetón, me gusta toda la música, por si soy muy amante pues como es la música en sí, es más yo empecé fue con la música tropical, yo empecé con una orquesta pues hace muchos años, yo creo que en el 2011, pero después me fui como metiendo con la música de Miriam pero desde pequeña, o sea eso ha sido un gusto mío de pequeña porque me gusta esa artista, o sea ha sido mi artista favorita, entonces ya cuando llegó el programa yo me llamo, pues dije me voy a presentar como Miriam a ver cómo me va y resulta que mi voz resultó muy parecida a la Miriam y también por ese cariño que siento hacia la artista pues me fui enfocando hacia Miriam Hernández. Claro, pero no, lo hace igualito. Sí, tanta admiración y tanta pasión por un artista, es obvio los resultados, lo hace súper bien, súper parecido, yo quisiera preguntarte, ¿tienes algún artista del mismo género que también tengas como ese timbre o similar que ya te hayan dicho, oye mira, que se parece, suena similar? O sea, otro artista. Pues yo en el colegio, ahorita no tanto, pero en el colegio sí cantaba muchas canciones de Laura Pausini, de Thalía y también de Marisela, pues porque son como voces muy delicadas, muy románticas y pues muy delgaditas que mi voz de por sí siempre pues no es una voz pues así, como por ejemplo Lady Gaga, no tengo ese, pues o por ejemplo, pues voces gruesas, no, mi voz es delgadita, entonces casi siempre ha sido como esas. Y sí, en el colegio emité mucho a Laura Pausini. Uy, a mí me parece, me parece muy chévere que haya escogido ese tipo de persona porque tiene una letra que le digo que es del más niño hasta el más viejo, le gustan esas palabras, esas letras, entonces me imagino que creo que escogió el personaje que era, sí o qué, muchas gracias. El indicado, y aquí cabe resaltar que Juan me estaba contando que Miriam estuvo, pues lo va a decir Miriam, pero es Carito, Carito estuvo cantando en la Macarena como con 60 mil personas, pero no sé cuántas. Ya tuviste una experiencia. Eso fue brutal. Wow. A mí también me gustaría que ella compartiera esta gran experiencia. ¿Cómo fue eso? Pues bueno, esa experiencia realmente, cuando me llamaron para la oportunidad de cantar pues con Amanda Miguel, con Diego Verdaguer, con Marisela y pues con otro, yo me llamo Ana Gabriel, pues realmente cuando me dijeron, claro, ¿quieres cantar en la Macarena? Yo lo primero que pensé fue, claro, ¿cómo voy a perder esa oportunidad? Y realmente el día que me tocó estar en el escenario, pues primero sentí como una, no sé si es una alegría, es que, o sea, fueron muchos sentimientos porque estar en el mismo sitio donde ya había cantado Miriam Hernández, para mí eso era, era una emoción distinta, o sea, o sea, pararon donde ella se paró una vez, entonces yo casi lloro, la verdad, cuando me paré en la primera canción que fue El Hombre Que Yo Amo, casi lloro, pero yo dije, no puedo llorar porque uno piensa, el maquillaje. No, yo lloro. Sí, no, pues yo sí ya estaba en la Macarena y yo vi llorar muchas mujeres. Y llamaban por celular, le decían a la esposa, ay, gracias por regalito, gracias por la boleta. Bacano. No, pero súper, súper, yo lloro, yo no me contengo y lloro. Bueno, Carito, y la experiencia que tuviste en Yo Me Llamo, ¿cómo fue? Bueno, pues la experiencia ya, pues a mí me encantan todos esos realities, me gusta participar, me gusta, a mí me gusta participar y no necesariamente uno tiene que ganar, sino darse a conocer, a mí me gusta mucho darme a conocer. Y cuando llega ya el programa, pues bueno, es mucha presión que uno siente, pues con los compañeros, con lo que le exigen a uno en el programa. A mí lo que me dio, pues duro, fue que uno se prepara mucho, o sea, en todos los sentidos, en la caracterización, en los movimientos, etcétera. Y cuando ya me tocó en Bogotá estar frente a Amparo Grisales, pues realmente fue muy duro. Primero porque cuando yo llegué allá me empezó a mirar, horrible. Horrible. Yo tengo una pregunta, ¿cuántos instrujos previos hay que pasar para llegar hasta allá? Yo paso, eso aquí, aquí nomás en las audiciones, uno tiene que, por ahí unas tres audiciones, después ya se llega, ya después de la tercera audición, que es la de Amparo Grisales aquí en Medellín, uno tiene otra allá en Bogotá, que es cuando ya, la que muestran en televisión con los otros compañeros. Cuatro. Exacto, cuatro. Y esa es la que uno más se tensiona, porque como hay, pues es una decisión ya muy, muy, pues como muy final. Sí, entonces. Te van a decir sí, sí eres. Sí, si quedas en el programa te vas, y claro, y más con Amparo, que ya por sí tiene una fama, pues de carácter. Fuerte. Sí, entonces yo me sentí intimidada. Y más que todo con las mujeres, yo creo que ella tira más durito. Ella es tirosa. Porque yo sé. No, pues es que miren, por ejemplo, en el programa, ¿qué mujer ha ganado? Ninguna. Y han estado mujeres excelentes. Sí, guau, sí, buena acotación. Yo no voy a... Yo siempre gana en ese hombre. Y yo digo, tiene que haber, un yo me llamo donde gana una mujer, y yo sé que alguna mujer lo va a hacer, porque es que tiene que darle la oportunidad a la mujer. Claro, ¿no? Pero se genera mucho empleo, se genera mucho trabajo, y me parece que sí. Bueno, entonces, yo sí tengo una pregunta que de pronto Carito me la puede responder. Y es que, entonces, si pasan tantos filtros, ¿por qué uno en televisión ve gente tan descachada si se supone que ya tuvieron que haber pasado por un montón de filtros? Claro, lo que pasa es que hay muchos que primero los contratan precisamente para que hagan show. Para ser el oso. Esa, que uno ni siquiera los ve el día de la fila, uno dice, ¿a qué hora llegó esta persona? Bueno, cuando menos uno piensa, lo vea ya, el día pues ya de la audición con Amparo, y uno dice, ah, vino a hacer show, porque uno a veces dice, es más, uno a veces ve unos personajes que uno, pues este, ¿qué hace aquí? Habiéndole, he podido dar la oportunidad de pronto a alguien que tiene una mejor voz, que ha trabajado en personaje, porque yo tengo amigos y amigas excelentes, y uno ese día no los vio. Sí, debe ser muy tío. Entonces, sí. No. Claro. Carito, bueno, ¿y dónde aprendiste tú? Pues bueno, yo te voy a desarrollar tu voz. No, yo desde pequeña siempre estuve, sí, en clases de guitarra, estuve en la famosa tuna, que ya no existen. Yo estuve en tuna en el colegio, sí. Estuve también en clases de canto. Pues, después ya más mayorcita, sí, estuve en clases de técnica vocal en Bellas Artes, y, no, yo he estado siempre como con orquestas, he estado trabajando mucho en todas partes, en música, en muchas partes. Bueno, has tenido una experiencia igual como la de Yo me llamo y como la de La Macarena, ¿qué otras experiencias has tenido? Pues yo hace muchos años me presenté a Factor X Nova, era Star Pops Stars en Caracol. Yo me presenté hace muchos años, pues yo tenía 16 años. Sí, yo tenía 16, y me presenté a Factor X Nova y, bueno, no llegué porque, pues, es mucha tensión. Pero, ¿otra experiencia así como la Macarena? No. Para mí, la primera experiencia con tanto público fue la Macarena, y las otras han sido también, pues, en tarima, pero no tan grandes. Bueno, porque nos cuentas antes de ir a comerciales, nos regalas un poquito de qué viene para ti, qué proyectos hay, qué nos puede regalar a futuro acá, a los televidentes, a nosotros. En redes sociales, para que la sigan también. Pues, bueno, yo quisiera seguir, pues, la misma línea de Miriam Hernández, un poquito más moderna, porque me gusta, pues, como lo romántico, y yo siento que, pues, que es como lo mío. Y, pues, obviamente, yo voy despacio, yo soy de las que no me gusta acelerarme, entonces yo espero ir despacio con las cosas que se me vayan dando, que es, bueno. Y en mis redes sociales, en todas mis redes, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, me consiguen o me encuentran como Carito Reinales, yo me llamo Miriam Hernández. Bueno, ¿qué te parece si, qué pena, Juancho, antes de ir a comerciales, ya estamos muy próximos, nos despedimos esta primera parte de nuestro programa, con ella cantando? Sí, como siempre, a nosotros nos gusta traer lo mejor del arte. Y este fin de semana apenas es porque es festivo, festivo, así que descansen tranquilamente. Y con esta voz tan bacana, tan bonita, Miriam Hernández, para ustedes, te llamo y llamo a todos los de Arbentino y no se despeguen. Bueno, yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día y no sé por qué hiciste renacer en mi vida aún sabiendo que lo nuestro no podría ser y así yo vivo mi vida, herida, y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. Bueno, y como decimos, va a ir a la de Toconino otra vez, así que nosotros de acá volteamos la arepita. ¡Arepita! ¡Ya venimos! ¡Estás viendo Arbentino, ya regresamos! Arbentino, ya regresamos! La Sociedad Hidroeléctrica Ituango informa las comunidades ubicadas en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango no están solas. La Gobernación de Antioquia, EPM, las autoridades locales y los organismos de emergencias trabajan sin descanso para proteger la vida, ofrecer condiciones dignas y asegurar a las personas afectadas y salvaguardar el medio ambiente. Siga la información oficial y actualizada en las redes sociales arroba EPM, estamos ahí y en la página web www.epm.com.co Continuamos con Arbentino. Bueno, ya saben, conectados con Arbentino TV porque vean, uff, esa mujer de Miran, a mí como hombre me encanta verla cantar. Yo no sé a ustedes los que están a... que no dan un volteo a la arepita para que en Arbentino TV les dejamos que volteen la arepita para que no se le quemen. Tenemos más artistas por acá, nos quedamos en un tope muy alto. Esperemos que sigamos con este artista que está nuevo con ese mismo nivel que nos están viendo. Sí, señoras y señores, aquí tenemos a Adrián More, él es artista de reggaetón, orgullosos de tenerlo aquí. También estamos con Laura, ella nos va a ayudar el día de hoy a presentar. Lauris, también bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Adrián. Cuéntame. Me tocó el nivel alto, o sea... Háblanos primero de tu carrera musical. ¿Cómo ha sido? Pues la verdad es nuevo, porque realmente hasta ahorita estoy como incursionando en un género. Y realmente la aceptación de la canción ha sido muy grande, muy buena, gracias a Dios. Bueno, ¿qué tipo de música más que todo te gusta? O sea, yo sé que reggaetón, pero ¿por qué reggaetón? O sea, profundiza más. Me gusta mucho, pues como tal, el reggaetón, todo lo que tiene que ver con el género urbano, el trap, miles de subgéneros que se han como tal derivado del urbano. Realmente me gusta cantar eso, y pues desde chiquito siempre he tenido ese sueño, y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Qué bacano, qué bacano. Adrián, yo quiero preguntarte, ¿en qué te inspiras para tus canciones? Bueno, en las mujeres, que creo que es lo más bello que hay en el mundo. Mi inspiración principal es esa, y creo que eso es lo que hace que yo tenga como tal ese lápiz para escribir esas canciones. ¿Y son románticas o más bien bailaditas? Bailaditas. Yo pensé que iba a decir groseritas, pero ya vamos al reggaetón. ¿Groseritas o no? No, no, no. Más románticas, más de acercarse a una chica a hablarle. Hablando de eso, muchachos, el martes es el lanzamiento de Puro Flop del canal Caracol, que nosotros como Armentino TV fuimos invitados como prensa. Creo que va a estar a un nivel muy alto, y a Medellín le va a favorecer mucho esta telenovela, porque es una serie que trata solamente de arte, de cantantes, de género urbano, que es lo que usted está representando hoy. Entonces, tiene un legado muy duro, porque nos van a dejar muy alto el nombre de Medellín. Así que, muchas puertas abiertas para ustedes. Ah, muchísimas gracias. Yo sí quisiera, Valeria, que nos cantara un poquito a ver, ok. No, yo también, feliz. Dale. Bueno. Ella es mujer candela, me gusta como me modela, ven te invito a mi pasarela, tú eres mi chica de novela. Ay, ya. Ay, cuéntame. ¿Qué es? Bueno, a ver, mujer candela, hablemos de ese tema. Mujer candela. ¿Cómo fue? ¿Porque lo escribiste? ¿Está dedicado a quién? ¿Por qué y cuándo? No, quería hacer como una canción dedicada a esas mujeres que son, pues un poquito por decirlo así, hot, en la pista, en sus discos como tal, en sus cosas, quería como dedicarle esa canción a las mujeres que hacen que nos inspiren a nosotros, que se la pasen en la discoteca bailando eso, sobre todo. Es que no es fácil, no es fácil escribir canciones y me imagino que, yo no sé los artistas, hay veces en qué se inspiran para sacar esas letras, como dicen en esta teleno, la reina del flow. Pero les va a tocar duro a los artistas que escriben acá en Medellín, porque no es fácil, no es fácil. Bueno, pero yo me imagino que Adrián tiene novia o está soltero. No, en el momento estoy soltero, gracias a Dios. Oigan, chicas. Ay, 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 ¿por qué? Gracias a Dios. Porque la carrera de un artista siempre es difícil, una mujer no se la aguanta. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Una mujer no se aguanta la carrera de un artista siendo la mujer como tal. No, no todas, pero, pues sí. No, 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 yo sí he encontrado buenas mujeres, a mí me ha tocado gracia de buenas mujeres, no me puedo quedar, para qué. Bueno, Adrián, ¿cuáles son tus proyectos en un futuro? Cuéntanos. Proyectos a futuro, ahorita estamos como sacando la nueva canción, está todavía como tal en masterización y todo eso, y ya, si Dios quiere, más o menos para dos semanas, tres semanas, estamos sacando el nuevo video. Y, pues, más a futuro, por decirlo así, hace un mes, a un mes más o menos, estamos sacando como tal lo que es nuestra primera tarima, si Dios quiere. Y qué bacana. Uy, ¿dónde va a ser la tarima? Va a ser en las fiestas del plátano, en el momento, pues, estamos... ¿Fiestas del plátano en Sabaneta, no? Sí. Ah, hay que ir. Súper, súper. Las fiestas del plátano son muy bacanas. Nada, hay que seguir, Adrián, y apoyar a estos artistas que tienen tanto talento, que apenas se están iniciando, pero en unos añitos los vamos a ver. Se los pide Valeria que vean, este sillín tiene más poder que un berraco. Ahí donde lo ven, no sé qué es lo que tiene, pero aquí más de uno lo ven y a ratos ya están llamando a ella, estamos en tal parte, ¿sí o qué, Valeria? No, y también es un orgullo para uno cuando los ve uno crecer, pues, a mí también me encanta eso, cuando ya llegan diciendo que son nuevos, pero ya están tan, tan, les va súper bien. Dios los oiga. Bueno, ¿ya le tiene video también a la canción o no? Ok. Sí, ya tenemos video como tal, ya estamos estrenándolo en estos momentos. Ayer se lanzó como tal y, pues, ha tenido como buena acogida, gracias a Dios. Adrián, ¿cómo vemos tu video? Mujer Candela en YouTube, Adrián More como tal, featuring Santi Collante. Adrián More, ¿por qué te quitaste el castaño? No. Era castaño. Lo que pasa es que me llamo Adrián Castaño Moreno, pero decidí como ponerle un picantico al nombre artístico y hacerlo como más corto, como hacer eso en segundo apellido. ¿Y cuánto llevas en el género urbano? ¿Siempre ha sido género urbano? Sí, estoy recién iniciado, hace por ahí unos tres, dos meses estoy en esto, gracias pues a mi manager como tal, que estamos como en todo, él me está asesorando como en todo. ¿Y cuál ha sido tu mayor experiencia, tu mejor, que tú digas, wow? Cuando sacamos la canción, pues, realmente fue como lo principal. Un sueño cumplido. Sí, un sueño que se realizó. Hay gente que te apoyó, mándale un saludo a toda gente que te apoyó, porque no es fácil sacar un video y en la ciudad, aquí que están competidos, sacar una canción y escribila y sacar afuera no es fácil, entonces lo felicitamos. En medio de la producción, del video, de la canción, del montaje, o sea, todo es súper complicado, entonces sí, uno se debe sentir realizado. Pues, un saludo sobre todo a WM Music, que me ha apoyado mucho en esto, y a Aisha Music, que es mi manager como tal. No, yo quisiera hacerle a él una pregunta, que ya que eres cantante de reggaetón, ¿qué artista de reggaetón tú admiras o cuál quisieras llegar a ser como él? Balvin, Jay Balvin. Una gran inspiración. Inspiración 100%. Sí, para mí, Jay Balvin. Hablando de Jay Balvin, en Colombia Moda, el 24 de julio va a lanzar sus 16 mil prendas en el mundial, porque el man es influencer. Entonces, bacano, porque es más puertas abiertas para la ciudad de Medellín, entonces, hay que aprovechar que Medellín, de aquí para afuera, se está vendiendo mucho. Y hay mucha producción de artista, entonces, hay que meterle todo a muchachos. Aquí siempre los traemos Arbentino TV para eso, para que le metan todo, así que, es con toda, no sé, si los nervios están acá, pero es con toda, que se le apoya a todos los artistas. ¿Qué vale, diría Lala? Sí, claro que sí, a perseverar bastante, que los sueños... Estamos en eso, gracias a Dios. Adrián, ¿qué consejo le quieres dar a los televidentes para que también se sienten en televisión y puedan empezar así de bien como tú has empezado? Creo que lo principal es que pierdan los nervios, lo principal es que traten de cumplir sus sueños a todo lo que dé, lo que sea, traten de seguir sus sueños, nunca se desistan de eso, porque yo realmente desistí en mucho tiempo y por eso es que ahorita estoy como haciéndolo, porque decidí ya seguir adelante. El arte sanador, el arte sanador, siempre he dicho que el arte sana a muchas personas, hagan arte muchachos, hagan arte, es que para eso es Arbentino TV, para mostrar el arte que ustedes, dentro de ustedes lo tienen, ¿sí o qué? No, pues el arte sanador, muchas personas, miren, ven aquí sentada en esta silla después de tantas cosas que me han pasado. Ah, también felicitamos a Valeria que hacía un mes no venía por acá, nos vino a visitar y ya se queda otra vez en Arbentino TV, porque ella es la casa de Arbentino TV y Valeria. Claro que sí. Gracias a Dios que estés otra vez con nosotros. No, muy feliz de continuar este proyecto que para nosotros también empezó siendo un sueño y ya llevamos tres años en él, entonces, re feliz. Y nos canta más, ¿y o qué? Hoy es viernes, viernes cultural. No, pero saben que también quisiera conocer un poquito la vida de Laura. Laura, también cuéntanos de tu vida un poquito. Claro que sí, yo soy actriz, modelo de protocolo, me encanta el cine, el teatro, soy muy ilusionada con ser una gran actriz, entonces, estudiando, ahí vamos con muchos proyectos y no, pues, acabamos para adelante, para lo que sea. Salva tierra dos. No, a mí me encanta, pues, también entrar aquí a las personas y darles la oportunidad de coger un micrófono, así empezamos todos. Alejandro llegó como artista y yo le dije, tú vas a ser nuestro presentador. No, qué miedo, no, dale, dale, inténtalo y así empezó como tú y ya le va súper bien como presentador. Mira, que hay mucha vida, cuando entramos al set, los artistas se sienten vivos, nosotros nos sentimos vivos, o sea, llegar acá no es fácil, después de que estamos acá salimos renovados, entonces, aquí es una forma de hacer un templo, este set acá es un templo para los artistas, y qué bienvenidos, qué bacano que hayas venido acá y que, no sé si estás nervioso, pero hay artistas que ven acá y, pero bueno. Bueno, nosotros tratamos de darle como confianza, como para que no se sientan nerviosos, Adrián sí está súper nervioso. Un poquito. Adrián, ¿cuál ha sido una experiencia en tu carrera musical, que aunque es corta, pues debe haber alguna, que sea como maluca, que digas, ah, eso es lo único maluco de ser artista? En la grabación del video, creo que fue la experiencia más maluca, empezando como tal la carrera. ¿De 8 de la mañana, cuánto? No, de 4 de la tarde hasta 6 de la mañana del otro día. Otro. Bueno, y que, ¿por qué? Fue horrible porque el escenario no era, faltó una extensión como tal que era súper importante para las luces, nos empezó a llover y pues a mí se me ocurrió la mágica idea de decir que lo hiciéramos todo en un bosque y ahí fue donde falló, como tal. ¿Qué cosas? Bueno, yo me imagino que esas cosas se van aprendiendo y cada día se van mejorando más. Pues ya con esa experiencia ya creo que el próximo va a ser mucho mejor. Yo creo que todos los videos y todas las cosas son experiencias. Yo estudio comunicación audiovisual, he hecho documentales cortos, he hecho de todo y la experiencia de la producción en el momento es lo peor porque es muy, pues muy difícil. Pero cuando a uno le gusta, pues se aguanta todas las cosas, se aguanta desde los actores más insoportables. O sea, pues como todas esas catástrofes que ocurren, lluvia, eso siempre ocurre de todo. Siempre se pierde algo, siempre roban algo, siempre pues pasan muchas cosas pero nada, hay que seguir y más que todo si a uno le gusta, seguir con sus sueños. Yo sí quisiera que nos cantara paraíto, como quiera, como estés cómodo, la cancioncita completica si quiere. Bueno. ¿O otra? ¿O otra? ¿O otra si tiene? Sí. Para que, a nosotros nos gusta es arte, ver artista y que la gente diga, ve este man si canta. En estos momentos pues, voy como a cantarles la cancion que en estos momentos esta como en proceso, que todavía no la ha sacado pero empieza así. Te estoy mirando desde lejos y te robas mi atención, tómate un martini sin pretextos, que hoy nos vamos a la acción. Ven, entrégame tu amor, por favor no me digas que no. Y ahora solo baila morena, como una sirena, naufragando en el mar, se siente la música en tu cuerpo, baila bien lento, que te voy a conquistar. Eso es Adrián. Adrián, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? Repite ahí y ya para finalizar nuestro programa. Adrián, en Instagram Adrián More Music y en Facebook como tal Adrián More, nada más. Y Lauris, Lauris, Lauris también. Y Lauris. Bueno, mis redes son La Luna 1820 o Lala Velázquez. Bueno y no olviden los patrocinadores Eti Ferretería en Palacé, Expresión Perfum, Arventino TV y nosotros aquí siempre estamos conectados para ustedes los artistas. Que van a cano que han venido, Valeria, esta es tu casa, ya sabe que Arventino TV, yo no sé qué más tenemos para decir, porque los artistas siempre están ahí. Nada, también queremos invitar a todos nuestros televidentes que si les gusta el arte o algo nosotros siempre los vamos a apoyar. Nos pueden escribir en las redes sociales Arventino TV, en Instagram, Facebook, en Whatsapp también, ahí aparece nuestro Whatsapp. Entonces nada, para que nosotros los traigamos y también se den a conocer, los queremos muchísimo. Ya saben, nosotros siempre vamos a apoyar todo. Si nos quieren ver, ya saben, el domingo 5pm, el domingo 5pm estamos repitiendo en vivo también aquí por Arventino TV. Y el lunes o martes estamos montando en las redes sociales para que vengan en el programa en vivo y en directo, que estamos siempre para ustedes. Ya saben, todos los viernes a las 5 de la tarde por acá, por el canal CNC. Bueno, bueno, chao. Chao. Chao.